No, 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 ya no puedo decir nada, no me dice ¡Saluda! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Hombre! ¡Eso! Al fondo hay sitio, regresó a las pantallas con nuevos personajes que se suman a la historia de los González, Maldini y Montalbán Grabando en exteriores, se escucha la risa de Tito, las locadas Un frase Aunque el ingreso de los jóvenes actores le han dado una nueva cara a la serie Otros piden el regreso de los antiguos, como Nicolás, Grace o Reina Pachas ¡Hombre! ¡Eso! ¡Bajo! Uno se pone nervioso ¡A que sí! ¡Joder! ¡Ave María, Dios mío! Recientemente, el programa Todo se Filtra entrevistó a la actriz Tatiana Stengo Recordada por interpretar a Reina Pachas en Al fondo hay sitio Al ser consultada sobre su regreso a la serie, grande fue la sorpresa al notarla muy nerviosa No, no, todavía no puedo decir nada, mencionó Tatiana Stengo Sin embargo, su rostro lo decía todo En otras ocasiones, la actriz fue tajante al negar su participación en Al fondo hay sitio Sin embargo, ahora los fans pueden tener esperanzas de verla nuevamente en la serie Por otro lado, la actriz Nidia Bermejo, Adriana Campos Salazar y Virna Flores son los nuevos jales de la serie Nidia interpreta a Olinda, el nuevo interés amoroso de Don Gilberto, quien estaría completamente enamorado Sin embargo, muchos fans tienen la duda sobre las verdaderas intenciones de Olinda Dice aquí, pues no me esperaba que tú ibas a hacer la tortolita de Don Gil, pero todo fue increíble Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube